Vayan preparándose, porque esto es de otro nivel Dimensión Récord, la fábrica de melodías Con reggaetón del bueno, ok? Manuel, el cibernético Reggaetón del bueno, es algo así que broma Reggaetón del bueno y debes pesado Así que grita, que no te quedes callado Reggaetón del bueno y debes pesado Así que brinca, que no te quedes sentado Reggaetón del bueno y debes pesado Así que grita, que no te quedes callado Siente el boom, 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 como suena Reggaetón de la nueva era Esto no caña, esto te revieva Escucha esto como suena Esto no te daña Y te envenena, reggaetón del bueno Pone a brincar hasta el abuelo Así que brinca, que no te quedes sentado Reggaetón del bueno y debes pesado Así que grita, que no te quedes callado Reggaetón del bueno y debes pesado Así que brinca, que no te quedes sentado Esto no es biología, esto es cristo en manía Así que sal de ese mundo de fantasía Que te hace una cirugía Y te da una nueva vida Esto tiene más calcio que la vitamina Esto el enemigo lo culmina Esto el enemigo lo culmina El mundo con trap lo elimina Así que échate para acá Reggaetón del bueno que te va a transformar Definitivamente a otro nivel musical Manuel el cibernético Desde Dimension Records La fábrica de la melodía David Rap Y Manuel el cibernético El junte Que nadie se esperaba Desde otro nivel musical Alcanzando metas Y camino a la victoria Espero en lo pronto En la carretera GG GG